Don Roberto, le voy a leer la siguiente noticia. Dice, una anciana destroza Macarena Olona. Dice, ¿por qué te has vuelto así? Dice esta noticia. Dice, ante la brancha de críticas ha habido una voz que se ha alzado frente a las demás. La de Macarena Olona. Más que nada porque ha salido en defensa de Yolanda Díaz, de nuevo, que la habían criticado porque la habían pillado haciéndose la pedicura, mientras leía un libro. Al parecer, dice, la política, bastante activa en redes sociales, ha mostrado el apoyo a su compañera de profesión contestando el título de la foto, con un simple I, restando importancia a la imagen y dando a entender que se trataba de una escena de lo más cotidiana que no le impide el cumplimiento de sus funciones. Pese a formar parte de partidos opuestos, la propia ministra explicaba en Twitter muchas diferencias, pero no me impide reconocer que cada miércoles era un auténtico reto enfrentarme a ella. No es el único tuit que ha sorprendido de la política en la última semana. Bastante activa en redes sociales, también ha querido mostrar su apoyo a la gran protagonista de Internet en estos tiempos, a Sakira. Una abuela en contra de Macarena Lona dice, y es que desde su salida de voz, su otra hora musa se ha convertido en el blanco favorito de las críticas de su excompañero de fila. Ya es bien verdad aquello de que entre el amor y el odio solo hay un paso. Sus declaraciones públicas y algunos de sus gestos en redes sociales ha sido interpretado por muchos como un cambio de camiseta de la diputada de la formación de Santiago Abascal, a la que acusan de variar su discurso para acercarse peligrosamente a los postulados de la siempre denostada corrección política. ¿Estará buscando un nuevo hueco la política? La última en sumarse a esta catarata de desagravios ha sido una señora alincantina que se reconoce decepcionada por la nueva versión de Macarena Lona. Nos tenías a todos muy contentos, yo todos los días te seguía, explicaba en un vídeo. Luego resulta que te has vuelto en contra, ¿por qué? Yo no me lo explico, Macarena, pregunta la abuelita. Vaya alicantina que nos ha salido, los de Alicante no somos así, somos muy sinceros y tenemos la conciencia de otra manera. Les petaba para acabar de desahogarse. Quizás no es la mastodóntica canción de Bizarrat, pero a Macarena Lona le ha salido un susakira particular en una señora de Alicante. Don Roberto de Teno, ¿usted también le va a hacer una sakira a la señora Lona o no? ¿Después de ese enamoramiento que tuvo ahora esta separación? La verdad tengo que reconocer que en esto de apoyar a candidatas no doy pie con bola. La primera fue la Monasterio, ya como he dicho, me debes dos diputados, devuélvemelos. Y luego la señora Lona. La señora Lona era de una brillantez absolutamente apabullante y la verdad es que tanto me importaba el tema que me gasté mi dinero haciendo una encuesta de ver lo que esta señora podía sacar. Y era la pera, porque sacaba por solo su cara ochocientas y pico mil votos en toda España. Bueno, yo me había creído que esta mujer iba a implantarse por toda España y de momento ha desaparecido completamente en el espacio. Es como si se la hubiera tragado, porque yo estos comentarios suyos no los escucho. Pero lo que sí es cierto es que, Olona, querida amiga, has perdido el treino. Has perdido la posibilidad de arrasar en Valencia, como te había dicho, con Cristina Seguí, que hubierais arrasado. Y has perdido la posibilidad de ser decisiva en España. Tú sabrás por qué lo has hecho, pero verdaderamente yo me arrepiento. Yo no te voy a pedir que me lo devuelvas, como a la Monasterio, que sí le pido que me devuelva los dos escaños que tiene por mí. Pero verdaderamente, Olona, no te entiendo y simplemente has dejado de ser una opción y es lamentable. Y efectivamente es muy increíble que ella, que era de una ferocidad tremenda y uno se partía de risa viéndola cuando le hablaba, mire usted, vicepresidenta comunista, y que ahora le parezca bien o le deje de parecer bien, tenga o no tenga razón, porque se esté haciendo la pedicura o la manicura y que le parezca bien. Por lo menos cállate, Olona, cállate, porque no es eso lo que habías defendido. Y si piensas que vas a tener encaje en otro sitio, estás apañada. Has perdido tu oportunidad. Probablemente todavía tendrías posibilidad de hacer algo en Valencia. Estás todavía a tiempo, pero me parece que no lo vas a hacer porque has dejado pasar un montón de semanas en las cuales simplemente has desaparecido de los medios, has desaparecido en el espacio, no tienes programa, no tienes nada. Coño, a estas horas podrías tener un programa hecho, que hubiera sido sencillo. Que te hemos dicho que te ayudábamos económicamente en lo que te hiciera falta, para que montaras toda tu red en España, de tus propias oficinas en todas las capitales. Y no has hecho nada. ¿A qué te has dedicado? Yo, de verdad, estoy alucinado con Olona, porque era una mujer inteligente, vibrante, la mejor oradora que había en este Parlamento de criminales y traidores y terroristas. Bueno, verdaderamente no lo entiendo, o sea que lo único que puedo decir es que yo voy a tener que dedicar a lo mío, porque esto de apoyar a políticos no me ha llamado Dios por ahí. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo y, lógicamente, después de este sakira particular que le ha hecho usted a Olona, pues no se preocupe, que todos nos equivocamos. Bueno, pero yo creo que es la segunda vez que me equivoco. Pero lo importante no es equivocarse, lo importante es rectificar, que rectificar de sabios usted ha sabido rectificar.